En las últimas semanas se ha hecho un trabajo de bacheo en diferentes sectores del cantón de Pérez Celedón. Sin embargo, aún hay mucho por hacer, pero la capacidad es poca según reconocen en la municipalidad generaleña. Actualmente, y pese a que presentaron a vista de todos la nueva maquinaria para trabajar en los caminos, la capacidad de cuadrillas municipales dedicada a la intervención de la vía parece no ir acorde a la cantidad de unidades que se tienen, pues según informan en la unidad técnica municipal solo se tiene capacidad para intervenir un camino a la vez, lo que atrasa y genera una larga lista de espera de comunidades que exigen mejoras en sus caminos. En la mayoría el atraso se da cuando son obras de concreto, pues se debe hacer una por una las losas y esto genera un atraso. Esto es una situación que se vive, recordar que tenemos más de 2 mil kilómetros de red vial y los recursos siempre no son suficientes. Y en este tema se ha venido trabajando en lo que son las losas de construcción de losas de concreto. Por ejemplo, la que ahorita se está construyendo entre el UNESCO y Gazotica, una ruta que toda la vida había dado muchos problemas y que ahora se le está dando una solución definitiva. En San Andrés, ya lo decíamos anteriormente, se ha venido trabajando y para el año 2016 la proyección es continuar trabajando de una en una, porque esa es nuestra realidad, esa es nuestra capacidad instalada, son nuestras condiciones operativas. Una solución que se vislumbra en el horizonte es el inicio de funciones de la planta asfáltica que actualmente se construye en Buenos Aires de Punta Arenas, pues con esto se generaría de manera más rápida el material necesario para el arreglo de los caminos. El estudio municipal apunta a generar un plan estratégico para recuperar las vías que están en asfalto y que ya cumplieron su vida útil, así como identificar y priorizar el arreglo de aquellas calles que aún están en lastre. Y ciertamente, reiterar, lo primero que necesitamos es que la planta asfáltica empiece a funcionar y en este momento de hecho se está haciendo un gran esfuerzo que agradecemos al MOB, a la dirección regional 10 que son los funcionarios del MOB acá en nuestra región, que están trabajando fuertemente, una vez que esté instalada y que esté operando, entonces ya se tiene la proyección. Si ustedes ven, hay muchas rutas que están en asfalto que deben de ser recuperadas, porque se va y se tapa un hueco y a la par surgen muchos otros, entonces también hay que trabajar un programa paralelo para ir recuperando las vías que están en asfalto, pero que ya su vida útil se dio, entonces hay que empezar a reestructurarlas para colocarles una carpeta asfáltica y a la vez también ir pensando, de acuerdo a nuestra capacidad operativa, ir pensando en las rutas que están completamente en lastre. Aunque un punto que aclaran es que no todas las vías del cantón son reparadas con asfalto, en una minoría se coloca concreto para mejorar el paso, eso sí defienden que la decisión de colocar concreto o asfalto en la vía se basa en estudios previos, para analizar la calidad del material y así garantizar el tiempo de vida útil de cada inversión. Hay que hacerle ver a los televidentes que nosotros tenemos un equipo técnico que ha sido preparado, que se ha ido preparando en el tiempo, recibiendo cursos en la ANAME, también en lo que es el MOP, un ingeniero que está técnicamente capacitado para asegurar y garantizar que los trabajos que se están haciendo son de calidad y duraderos en el tiempo, por supuesto que todo trabajo tiene una vida útil y por lo cual ese día llegará, pero la calidad de los trabajos que se están haciendo es la que las reglas técnicas nos dictan, entonces eso nos asegura la correcta inversión de los recursos. Algunos de los trabajos de bacheo que se realizaron en el cantón en los últimos días se hicieron gracias a la donación de mil toneladas de asfalto que hizo el MOP a la municipalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!